En este lugar, porque el Espíritu de Dios Quiere revelarte el amor de Padre Vamos a adorar, levanta la mano Deseos carnales Dígale, Abba Padre Levanta tus manos Tu Espíritu en mi corazón Me hace clamar Abba Padre Ahí está Jesús ministrando las almas, la vida Esa gana de llorar es el clamor en tu espíritu Que el Espíritu Santo te está revelando Que ya en tu interior empieza a fluir Abba, Abba, Abba Padre Abba Padre Abba Padre Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado Yo estoy contigo, dice el Señor Ven aquí a mis brazos, ven aquí a mis regazos Yo quiero abrazarte, dice el Padre Abba 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 Padre Hay gente que me ve por el internet que está quebrándose a llorar Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Los que nos ven de Bélgica Los que nos ven de Bélgica Aparta de mi corazón Los paraguayos que radican en España Deseos cagulares Abba Padre 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 Aparta de mi corazón Deseos carnales Abba Padre 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 Gracias por ver el video